¡Saltando! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la azara! ¡Todo en un aplauso! Dona el fondo, arriba. C'mon. Even that I want you. Cause I'm a French bitch, baby. Sing it. I want you loving, I want you repent. You need the right man, oh man. I want you loving, all you loving, repent. You need the right man, oh man. No se oye. Party red woman. Party red woman. Ajá. La, la, la. La, la, la. Party red woman. Arriba. Que viva el orgullo. Party red woman. 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 Música Oh, de amorvä, de lo amable shares fuse with me I'm a better man I'm Niva! One Superman robot One Superman robot One Superman robot Laura, rawr, rawr ¡Seguimos!